¿Qué tal? ¿Cómo están queridísimos seguidores y queridísimas seguidoras? Yo soy el doctor Juan Carlos Carrera Morales, médico pediatra, amigo de todos ustedes y el día de hoy vamos a hablar acerca de la diferencia que existe entre un jarabe pediátrico y un jarabe infantil. Ay, es que este tema de verdad, aunque pareciera un poquito absurdo, es muy importante que muchos papás sepan bien cómo se manejan estas situaciones. Les voy a explicar por qué. Ahorita, justo antes de empezar a grabar el video, estaba platicando aquí con mi amigo Andrey. Me dijo, ¿de qué vas a hablar? Y yo así, no, pues de esto, ¿no? Y dice, ay, pero pues ¿cómo? ¿A poco hay diferencias entre? A ver, ¿cuál es la diferencia? Y yo, a ver, ¿cómo? ¿Cuál es la diferencia? Ah, y con razón. El otro día fui a la farmacia y pedí un medicamento y me dijeron ¿pediátrico o infantil? Y yo así, ¿a poco hay dos? A ver, ¿cada tiene su hijo? No, pues tiene nueve, ¿no? Ah, entonces le toca el infantil. De verdad, mucha gente no sabe diferenciar o no se da cuenta de por qué existe eso. Y les voy a dar unas claves muy importantes. Evidentemente, vuelvo a repetir, algunos van a decir, ay, ¿qué onda con este doctor? ¿Por qué platica eso? Pero es que se han dado casos, yo he visto, y todos los pediatras que ven estos videos han visto que muchas veces niños se llegan a intoxicar. Se llegan a intoxicar porque les dan los medicamentos que no son para su edad. Y les voy a explicar por qué. Por ejemplo, un medicamento pediátrico habitualmente se usa para bebés desde los cero hasta los dos años de edad habitualmente. Y un medicamento infantil se da más o menos de los dos años en adelante, ¿no? Ya cuando un niño está, un bebé está un poquito más grande. ¿Y cuál es la diferencia? Y ustedes saben que aquí lo hablamos de una manera más coloquial. El medicamento pediátrico, por ejemplo, las gotas o la solución pediátrica es más pequeño. ¿Por qué? Porque la cantidad que le vas a dar al bebé pediátrico al bebé es mucho menor a la que le puedes dar a un niño más grande. Por muchas cosas. Porque el bebé a lo mejor no tolera, porque está más pequeño, por lo que quieran. Al ser más pequeña la cantidad que tú le vas a dar a ese bebé, evidentemente la concentración es mayor. Entonces, por ejemplo, en un mililitro vamos a poner una sustancia de paracetamol. En gotas o en un jarabe pediátrico se concentra cierta cantidad. Y en un mililitro, vamos a hablar a la contraparte de un jarabe infantil, la cantidad es mucho menor. ¿Por qué? Porque en un jarabe infantil, en un jarabe infantil le vas a dar más cantidad a un niño, a un niño ya más grandecito, un niño de cuatro o cinco años le puedes dar, pues a lo mejor, tres mililitros, cuatro mililitros, que es la misma concentración que a lo mejor puede tener un mililitro de uno pediátrico. ¿Sí me explico? La diferencia radica y la más, hay muchas, pero la más importante es la concentración del medicamento. Entonces suele pasar que tú estás en tu casa y a tu hijo le dio, por ejemplo, fiebre y dices, ay, el pediatra le mandó el otro día paracetamol. El niño tiene cuatro años, ¿no? Ya le corresponde un infantil. El pediatra le mandó el otro día paracetamol, le mandó este cinco mililitros. A ver, tráete el paracetamol. Entonces va la mamá nerviosa, la hermano, lo que quieras, agarra el paracetamol pediátrico, que evidentemente, como les comenté, está mucho más concentrado y saca cinco mililitros. Cinco mililitros de un jarabe pediátrico es muchísima la concentración a diferencia de un jarabe infantil. Entonces, si tú le das cinco mililitros de un jarabe pediátrico a ese niño que tú pensaste que tenías que darle cinco mililitros del infantil, pues evidentemente lo puedes intoxicar. Eso es algo muy importante y eso pasa habitualmente. Entonces, por favor, es importante que estés al pendiente de que si te mandaron un jarabe o una solución pediátrica, sepas lo que estás comprando, preguntes bien al farmacéutico, porque a lo mejor te venden el infantil y estás dando mal el medicamento al bebé con muy poca dosis o a lo mejor te dieron el pediátrico y le estás dando mucha cantidad al niño que ya está un poquito más grande. Esta es la principal razón por la que quería hacer este video. Ahora, te voy a dar unos consejos acerca de la medicación o cómo administrar este tipo de medicamentos a los bebés. Unos tips pediátricos y de papás. Punto número uno. ¿No estás seguro de la cantidad que te mandó el médico? Háblale luego, luego. Mándale un mensajito y espérate a que te conteste. Es muy, muy importante esto. Acuérdense que a los niños, nosotros los pediatras los dosificamos los fármacos por el peso, por el peso. Entonces, ya saben que la letra de doctores es un poquito rara. Entonces, a lo mejor tú ves ahí que dice 8 mililitros pero a lo mejor el pediatra quiso escribir 3 pero como tenemos una letra bien fea, bueno, algunos dicen eso, a lo mejor tú te confundes y dices es 3 o es 8. No, si tienes duda, por favor, por lo que quieras, háblale al pediatra a mandarle un mensaje para que te diga y te confirme la cantidad. ¿Ok? Punto número dos. Tenga a la mano siempre un dosificador. Esto en pediatría es súper importante. Hay muchos tipos de dosificadores, ¿no? Acuérdate que eso de darle una, una cucharada cafetera y darle una cuchara sopera y todo, pues evidentemente podemos confundirnos en la cantidad que le estamos dando a nuestros hijos. A lo mejor para el vecino que mide dos metros una cuchara cafetera para, es una, para las ensaladas, ¿no? y le das eso al bebé, pues es muy peligroso. Entonces, puedes tener jeringa. Si compras un jarabe y no trae jeringa o algo, pide al farmacéutico una jeringa para que ahí midas los mililitros que te mandó. ¿Ok? Si compraste alguna solución pediátrica, también puedes medirlo ahí. Cada gota equivale a un mililitro, ¿no? Habitualmente las gotas te las cuentan por gotas como tal. Las cuchillas dosificadoras son mejores para dar jarabes de tipo infantil porque tienen habitualmente mayor cantidad, pero siempre ten a la mano un dosificador y dale al niño el medicamento con los mililitros que te mandaron. ¿Ok? Oigan, quiero rápidamente hacer una pausa y quiero mandarle un saludo a un amigo muy especial. Es un pediatra, el doctor David Villalobos Orcasita. Hoy estoy haciendo este video con este jersey que me regaló. Él es de Tabasco, y este jersey es de los Olmecas de Tabasco. Está padrísimo, me encantó el color y todo, ¿no? Nos conocimos, me lo regaló y se me hizo un gran detalle del gran querido amigo David. Les voy a dejar acá abajo sus redes sociales para que lo sigan. Tiene dos páginas, una pediátrica muy buena, con muy buena información y una humorística que se llama el DOT. Ahí se pone, se disfraza de luchador y hace ahí un humor muy, muy sano y muy padre. Y le mando un gran saludo al Doc y muchas gracias por este detallazo. Pues seguimos, ¿no? Con el punto número tres. Siempre ten a la mano las instrucciones de la receta. Siempre, 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 porque aquí puede pasar lo que estamos platicando hace rato. ¿Qué tal que tú entregaste la receta a la farmacia y te dieron un jarabe infantil y lo que se necesitaba era gotas, ¿no? Entonces tú dices, ay, le mandaron, el doctor dijo que eran 20 gotitas, entonces vamos a darle 20 gotitas del jarabe infantil. 20 gotas equivale a un mililitro, entonces no le vas a hacer nada en lo absoluto del efecto a ese pequeño o al revés, ¿no? ¿Qué tal que te venden un jarabito, perdón, unas gotitas, un jarabe pediátrico cuando lo que necesitaba era un infantil y tú por dejar la receta ahí dices, ay, moco, que nos dio 5 mililitros, a ver, vacíale 5 mililitros de las gotas que vienen súper concentradas. Es por eso importante que siempre tengas a la mano la receta con la presentación y el número de mililitros, gotas, lo que sea que le tengas que dar al bebé. Punto número cuatro. Si tienes dudas de cómo preparar el medicamento, cómo almacenarlo, lo que quieras y aunque venga ahí en la instrucción y tú tienes dudas, por favor, háblalo con tu pediatra, mándale un mensajito. Oiga, ¿cuánto le pongo de agua? No, o sea, como que ya lo leí, pero como que no. Es muy importante, es muy importante. Les voy a dejar aquí un video de cómo se deben de preparar los antibióticos, porque así como este video de que estamos viendo que podemos cometer errores entre un pediátrico y un infantil, hay muchas personas que desconocen cómo es la técnica adecuada para preparar un antibiótico, por ejemplo. Entonces, si no sabes, consúltalo. Aquí te voy a dejar un video de cómo debe de prepararse un antibiótico. ¿Ok? Y punto número 5. Si ya diste ese medicamento al bebé o al niño y vomita instantáneamente, fíjense, si vomita instantáneamente por el sabor, por la reacción, por lo que quieras, puedes intentar volvérselo a dar. Si el niño vomita después de 3 a 5 minutos de haberle dado el medicamento, ya no repitas la dosis. Consultalo con tu pediatra, pero ya intenta no repetir esa dosis porque seguramente gran parte de ese medicamento ya se absorbió y pudieras originar una intoxicación. ¿Ok? Espero que te haya gustado mucho el video. Recuerda que debes de saber muy bien las diferencias que ya te platiqué aquí y también quiero aprovechar para recordarte de mi libro. El libro ya nació y ahora que estás viendo en pantalla. Un libro que te va a ayudar muchísimo, muchísimo a llevar los primeros meses de tu bebé. Te voy acompañando en muchas cosas. Te va a gustar muchísimo y te voy a dejar acá abajo también el link. Bye.